Ubicanos un poquito para que Nico después juegue. Bueno, ahí tenemos el andar de San Sinena, que la verdad es de lo mejor en lo que hay del Federal B. Tiene 41 puntos, marca el ritmo, ha sacado una buena diferencia a tal punto que en la próxima fecha de ganar y de darse algún resultado favorable, hablamos de la línea del quinto y del sexto, ya estará en la próxima instancia, esperando que se juegue la tercera, la cuarta, para poder jugar en la quinta de este Federal B con un sueño. Un esfuerzo más, el entrenador es esto, en esta semana es un esfuerzo más, muchachos, un esfuerzo más y ya nos relajamos, ¿para qué? Para después esperar lo que nos toca una vez clasificados. ¿Es así? Es así, tal cual, redondito. Qué lindo, ¿no? Con resumen. Porque podés recuperar, no vivís en las urgencias, no tenés que andar infiltrando, podés manejar inclusive las fechas esas a los que tenés más jóvenes o a los que no vienen jugando mucho para rotarlos, darle vuelo, continuidad. Te da aire. Mucho aire, mucho aire. Bueno, contame, contame. Bueno, decía Lucho, Sancinena ganó, igual le costó muchísimo a Sancinena, que jugó con Racing de la Barriga, que no viene bien. ¿Viste lo que fueron los clásicos? No, no, pero... ¿Cómo no te va a costar muchísimo esto? A ver, y un entero, te quiere ganar todo el mundo ahora. Racing de la Barriga que está descendiendo, le generó por lo menos 12 situaciones de gol. Sancinena llegó con una pelota parada y ganó un a cero. También es la suerte un poquito del campeón, del que está ahí arriba, del que viene derechito. Cuando venís en racha, cuando venís en racha es así. Bueno, qué bueno que lo reconozcamos también, que hay racha, ¿no, Fer? Exacto. O sea, que no tiene que ver solamente con... Porque nadie le va a quitar mérito. El otro día hablaba un jugador de Sancinena y decía... Hablamos con la figura. Exactamente. La semana pasada. ¿Y qué nos decía con los jugadores que vinieron? Pero a ver, Ruso, la semana pasada le sobró un tiempo. Ganó 4 a 0. En este caso le costó muchísimo. Ahora... Y ganó casi de casualidad contra un equipo... Y cuando venís torcido como Racing, el otro día tampoco mereció perder. Podía haber tenido chances. Y ahora metió un montón de situaciones de gol y no pudo. Pero, Ruso, y ahí venimos a tener una discusión. ¿Te consuela eso jugar bien? Generaste 12 situaciones y no la metiste. También el fútbol se trata un poquito de hacer gol. No, sería muchísimo peor. Sería muchísimo peor irte a fuera, irte a perder 1 a 0 y decir ni llegamos al arco, no cruzamos la mitad de la cancha. No, para Racing debe ser una pequeña luz de esperanza. Claro, dentro de lo malo buscar algo. Es un poquito de agua en el desierto. ¿De dónde me agarro yo? Sigo hablando del entrenador. ¿De dónde me agarro yo para convencerlos a ustedes? Se dieron cuenta, nos perdemos los goles. Y Nico va a bajar la cabeza y va a decir no puedo creer los goles que me agarro. Y el gato dice yo soy un burro, ¿cómo me voy a perder ese gol? Pero eso yo lo puedo mejorar desde el lugar en donde la confianza hace que sigamos intentando. Ahora, si nosotros no cruzamos la mitad de la cancha, ¿sabés qué dice Nico? ¿Qué vamos a hacer un gol si vos no me dejás cruzar la mitad de la cancha? Si no, patiamos al arco. ¿Sabés qué dice el gato? ¿Y qué voy a hacer un gol si no nos damos 4 pases? Esto es así. Sí. Es una cuestión de fe, de racha. El fútbol vive en las rachas. Esas rachas de 6, 7, 8 fechas te terminan consolidando. Bueno, pero esos son momentos ya, Ruso. Creo que cuando vos decís racha es como que minimizás. La racha puede... No minimizo nada. Para mí es más casual hablar de momento. La racha es una seguidilla. La racha se consolida con el momento del equipo o de los jugadores. Un momento no es solamente suerte. Capaz que una racha sí puede ser suerte. A eso voy. No. La racha no es suerte. Es que a veces llegás al momento... ¿Cuánto la puedes obtener a la racha? Viste que rico que es el léxico. Viste que rico es el léxico. Muy variado. Bueno, Ruso, aparte de Sancinena, ganaron todos los que están peleando arriba. Y el único que no pudo hacerlo fue América de General Pirán, que empató. Y con el triunfo de Sarmiento Ayacucho se modificó una posición. Nosotros nos vamos a meter ahora, ya mismo, en Mar del Plata, en el estadio José Alberto Valle, donde jugó Kimberley. Y donde ganó 2 a 0. Donde tenemos la posibilidad de ver este partido. 2 a 0. Termino el partido, no 2 a 1. Esa es la villa de Kimberley, que usan muchos equipos en primera cuando entrenan en Mar del Plata. Y acá está el primer gol del partido. A los 3 minutos, Ruso, rápidamente, con un lindo centro del zurdo Ramírez. Es un volante creativo que tiene el equipo que dirige el gatito Minini. Y de cabeza apareció Sola Berrieta. Joaquín Sola Berrieta, uno de los centrales para poner el partido 1 a 0. Y después, a los 19, otra vez, la pelota parada, Ruso, tan importante. Gran pegada, otra vez, del zurdo Ramírez. Y apareció el otro central, Esteban Erramuspe, que es el hermano de Rodrigo. El que jugó en Lanús, el que jugó en Huracán, que hoy está en la liga de Quito de Ecuador. 2 a 0, se ponía Kimberley en el arranque. Después, Ferro levantó el equipo de Olavarría, que está cerquita todavía de esos primeros 5 puestos. Pero que le cuesta bastante. Aquí se lo pierde el zurdo, justamente, Ramírez. El número 10 de Kimberley. Bien, respondiendo el arquero Martín Mokoroa, que tuvo una buena actuación otra vez aquí. Puro reflejo, va donde él está parado, pero hay que levantar los brazos y sacarla. Era cruzado abajo, ¿no? Y sí, eso es fácil, a nosotros acá, con un café en la mano. El segundo tiempo, Ruso, mirá, fue casi todo de Ferro que lo fue a buscar, con los cambios de Daniel Torrici. Cambió un poco la cara del conjunto de Olavarría, del visitante. El dragón lo mantuvo, no solo con un buen andamiaje en la mitad de la cancha, sino también con una buena actuación de Pablo Morata. El arquero de Kimberley, que terminó cerrando el triunfo 2 a 0, que lo deja a 6 puntos de Sancinena. Sigue segundo el equipo marplatense con 35, como decíamos, Sancinena de General Cerrigo en 41. Viene Liniers con 33, que fue quien empató con América de General Pirán. Villamitre, que también ganó en esta fecha, se metió con 27. Y ahora Sarmiento está en la quinta colocación, es el último que está clasificando. Extrañamente América de General Pirán, que hace 9 partidos que no pierde, con este empate quedó sexto. Obviamente todavía falta, quedan 6 fechas. Después viene Ferro de Olavarría, Bellavista que ganó, Sarmiento de Coronel Suárez. Y hasta ahora descendiendo Racing, que recién lo nombrábamos hace un ratito, y los dos peores de este campeonato, que son defensores de Valeria del Mar. Hay un detalle que es importante. Nico hablaba de la paridad, sobre todo de lo injusto que fue la derrota por ahí para el conjunto local ante Sancinena. Entre uno y el otro hay 30 puntos de diferencia. Una locura. 30 puntos de diferencia entre Sancinena y Racing de Olavarría. Hablamos entre el puntero y la zona del descenso. Son 30. Más allá de los momentos o más allá... No, pero está bien que lo marques, Lucho, está muy bien que lo marques, porque yo estaba mirando, digo, sobre 16 partidos... 41. 48 puntos, tiene 41. Bueno, fíjate... O sea, imagínate, Kimberley es un campañón con 35 y el otro no afloja, estás a 6. Y viene del Federal C. Ruso, en la zona 4 que habló Walter recién, el puntero tiene 26 y tiene una fecha menos jugada. Y tiene 26 puntos contra 41 que tiene la zona 2. Líderes de zona, y esto cierro, líderes de zona 1 y líderes de zona 7 ganaron 11 partidos de 16 disputados. Sancinena es el mejor por encima de ellos con 13 victorias, 12 empates y una derrota. Ruso, a vos que te gusta citar, Daniel Melingo, cuando me dieron este cuore, creo, Dios estaba de Apolillo, para el bobazo la campaña de Villamitre. Una fecha afuera, una fecha adentro, una fecha afuera, otra fecha adentro. Bueno, ahora se acomodó. Es tremendo, es un gigante. Ahora se acomodó. Y para la semana que viene, se viene un partido, la verdad que para alquilar balcones, como se dice, juegan América de General Pirán con Sarmiento de Ayacucho. El quinto y el sexto, los dos que están peleando por ese lugar para meterse en las primeras colocaciones. Dejame lo último, que la semana pasada lo nombré. Vos sabés que a mí me gustan los marcadores centrales. Nicolás Díaz-Bender, el jugador de San Sinena, que fue el que hizo el gol, que le dio el triunfo y que también había tenido una muy buena actuación la semana pasada. Es uno de donde se apoya el equipo, ¿no? Columna vertebral, arqueros, centrales. A vos te gusta el 10, a mí me gusta el 2 y el 5. A mí me gusta todo un equipo que intente mucho más de lo que intenta no más. Pero bueno, está bueno también resaltarlo, porque siempre resaltamos el que hace el gol, el enganche, pero también los defensores, los marcadores centrales. Hay muchos y de muy buen nivel, uno de ellos es Díaz-Bender.